un mes del centro de enseñanza agua de Dios será condecorada Madeline Janet Zanik Itzolo seguidamente será condecorado el estudiante Anthony Francisco Maxul Pichén de la Escuela Comunal Cultural y Arte de la Escuela Oficial Urbana Mixta Colón a Noruega será condecorada la estudiante Jocelyn Marleni Zitán Pérez El colegio San Bernardino será condecorada la alumna Camde, Melissa, Nixte, Sanahí García La Escuela Oficial Urbana La Escuela Oficial Urbana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!